Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero enseñar un poquito el equipamiento de cables de recarga que tengo para mi vehículo eléctrico, para mi Hyundai Kona. Yo utilizo la marca Daolar, los cuales han sido muy amables y me han cedido este cargador, para que os lo cuente un poquito cómo funciona. Pero voy a aprovechar el vídeo también para explicaros más o menos, aclarar un par de dudas que me habéis preguntado sobre el tema de la recarga de los vehículos eléctricos. Sobre todo, he visto mucha gente que va con su coche eléctrico simplemente llevando el cable de recarga que viene de manera original. El cable de recarga original es un cable muy básico, es un cable monofásico con una potencia máxima, en este caso, de 12 amperios. Por un extremo encontramos este conector, simplemente es un enchufe normal, doméstico, que se conecta a una toma chuco. Al clásico enchufe que podemos encontrar en cada rincón de nuestra vivienda. Podemos cargar un coche eléctrico, es posible cargar un coche eléctrico sin problemas desde un enchufe, lo que pasa es que simplemente la potencia de carga va a ser muy lenta. Y vamos a invertir unas 25 o 30 horas, depende de la potencia que tengamos en ese enchufe, para poder cargar. Estos cables de recarga, como digo, son muy básicos, son del tipo monofásico, una sola fase. Imaginaros que queréis, cuando hablo de una fase, imaginar que queréis llenar un depósito de agua y usáis una manguera, un tubito para llenar ese depósito de agua. Bueno, pues un único tubito sería una sola fase para llenar ese depósito, concretamente sería ese conector de este lado. El centro sería la tierra, esto sería el neutro y ahí tendríamos una fase. Si tuviésemos tres fases, que es lo que se llama la carga trifásica, el conector trifásico, tendríamos estos dos otros tubitos, también con conexión metálica, veis que están en color negro y no tienen conexión. Entonces, tan sencillo como si estos dos pines de aquí abajo están vacíos, esto se trata de un conector monofásico, un conector que utiliza solo un pequeño tubo para llenar ese depósito de agua ficticio que sería nuestra batería, si utilizamos la imaginación. Pero bueno, esto a lo que voy es que se trata de un cargador de uso muy esporádico, que sí, que permite cargar un vehículo eléctrico en caso de necesidad, en caso de emergencia. Si tenemos tiempo de sobra, vamos, vamos a quedar a dormir en alguna vivienda que disponga de un simple enchufe en la zona del jardín, del garaje, del parking y vamos a estar más de 15-20 horas, podemos utilizar este cargador. Pero además de utilizar este cargador, además de llevar este cargador o el cargador del tipo lento y semirápido del que os voy a hablar ahora, también es imprescindible y muy importante y hay mucha gente que va con su vehículo eléctrico por la vida sin disponer de este cable. Este cable es un cable del tipo 2, es un cable que se llama cable Meneques. Como veis, en uno de los extremos ya no hay un enchufe doméstico, lo que hay es un conector con forma muy parecida a la que tiene el coche y por el otro sí que encontramos lo que es la conexión que se conecta al coche. En este caso veréis que la diferencia es clara. Sí, tenemos los mismos pines, pero concretamente esos dos pines de ahí abajo, están en este caso, son de color metálico, hay conexión. Y lo que nos encontramos aquí es con un cable trifásico, que permite velocidades de recarga mucho más altas. Entonces, cuando digo mucho más altas, hay gente que a esto le llama la carga rápida y cosas por el estilo. Esto es todo carga semirápida, esto es una carga que podría funcionar entre, vamos a decir, de 3,5 a 11 kilovatios o 22 kilovatios, depende de lo que acepte a nuestro cliente. En este caso ya no es tanto la marca o el precio, sino que os compréis un cable que no os limite la potencia, que es capaz de utilizar vuestro coche, me explico. Si vuestro coche es capaz de recargar en carga trifásica, por esos tres tubitos por los que llenamos la batería, a una potencia, por ejemplo, de 22 kilovatios, necesitaremos comprar un cable que aguante esa potencia. No va a pasar nada si compramos un cable que aguante menos potencia, el cable no se va a quemar, ni va a producir ningún daño ni al vehículo, ni a ninguna persona, ni a punto de recarga. Simplemente ese cable nos limitaría la potencia de carga. Si compramos un cable de 16 amperios, por ejemplo, un cable que aguante esa intensidad, y nuestro coche sería capaz de cargar a 32, pues nuestro coche nos va a decir, sí, sí, yo cargo a 32, pero es que tú me has enchufado un cable de 16, es un cuello de botella, es un embudo, y yo, gracias a ese cable, por culpa de ese cable, mejor dicho, solo voy a poder cargar a 16. Entonces, mi consejo es que ante la duda, tengáis el coche que tengáis, compréis siempre un cable trifásico de 22 kilovatios. 22 kilovatios en trifásico son 32 amperios. Si compráis un cable de 32 amperios trifásico, vais a poder cargar cualquier tipo de vehículo eléctrico o híbrido enchufable a la máxima potencia que aguante ese vehículo, porque en este tipo de cables la máxima potencia es esa, son 22 kilovatios, 32 amperios en carga trifásica. Este es el equipamiento básico que necesitáis adquirir. Normalmente, esto viene con el coche, y este otro, pues lo vais a tener que comprar aparte. Es una inversión de unos 150 euros aproximadamente, 140, 150. En este caso es un cable de la marca Daolar, como podéis ver aquí. En la página web de Daolar, si utilizáis mi código, que os dejaré en la descripción del vídeo, tendréis un 5% de descuento en cualquiera de sus productos, y esto lo he conseguido gracias a hacer este vídeo en el que os voy a contar la alternativa de recarga a este cable original que viene con el coche. Yo este cable no lo uso para nada, lo tengo guardado en un armario, porque en su lugar llevo dos años utilizando este tipo de cable de recarga. Este tipo de cable de recarga es una mezcla entre ese de ahí y este de aquí. ¿Qué significa esto? Significa que es un cable de recarga tanto lenta como semirápida a la vez. Permite cargar en un enchufe normal, en un enchufe chuco monofásico, a velocidades, pues bueno, vamos a decir lentas, sin embargo, este cable, este dispositivo de recarga, es capaz de cargar a la máxima potencia que es capaz de ofrecer un enchufe, que son 16 amperios. Sin embargo, normalmente estos tipos de cables básicos que vienen con los coches están limitados para evitar saltar los plomos de las casas, para evitar quemar enchufes que no estén bien protegidos o bien cableados y están limitados a unas potencias, a unas intensidades de carga de como mucho 12 o 10 amperios. Este dispositivo permite cargar a 16, pero también permite ajustar y reducir la intensidad, reducir la potencia de carga para no quemar ningún enchufe o no saltar los plomos de la casa de nadie que nos ha dejado amablemente cargar. Y además de poder cargar en un enchufe normal, dispone de lo que se llama la conexión CETAC. Bueno, oficialmente se llama CEE, enchufe CEE, es esta conexión, le llaman la piña, el CETAC. Esta piña, este CETAC, es un conector trifásico de 16 amperios del tipo industrial. Tal vez para muchos de vosotros, pues esto sea completamente desconocido, pero este tipo de enchufes se encuentran mucho a nivel industrial, en zonas rurales, en naves rurales, en granjas. Hay mucha gente que tiene carga trifásica en sus negocios, del tipo que sean, y que reconocerán rápidamente este tipo de conectores. Este conector permite lo mismo prácticamente que este cable, siempre y cuando, lógicamente, dispongamos de la conexión CETAC en nuestros lugares de parking o de residencia habitual. Este conector, como digo, es el que llevo utilizando, no concretamente este, sino uno exactamente igual, lo he llevado utilizando dos años. Ahora mismo, Daolar me ha dejado este conector, para que os haga una pequeña prueba, os enseñe, bueno, pues sus características. A mí lo que más me gusta es que es bastante compacto. Como digo, mezcla, o tiene estas dos ventajas. Permite tanto cargar en un enchufe normal a la intensidad máxima 16 amperios que da un enchufe normal, lo cual el cargador, el cable de carga original no permite, porque está limitado a 12 amperios. Y además, si disponemos de un conector CETAC, de un conector trifásico del tipo industrial, también nos va a permitir cargar a 11 kilovatios de potencia. 11 kilovatios son 16 amperios en tres fases. Es una carga trifásica de 16 amperios. Si os fijáis, el conector sí que dispone de los dos pines de abajo de la carga trifásica. En el cable de carga original, esos dos pines están vacíos. Es una gran ventaja, porque mezcla una carga lenta con una carga semirápida en el mismo dispositivo. Por eso a mí me gusta mucho, porque me he encontrado muchos lugares donde puedo conectar, zonas industriales, zonas rurales, naves de agrícolas, e incluso es una forma de poder tener en casa un sistema de recarga, vamos a decir, semifijo, porque este dispositivo nos lo entregan incluso con un conector para la pared, para que podamos dejar esta pieza enganchada en la pared y hacer que este dispositivo funcione como punto de recarga doméstico, vamos a decir, alternativo a instalar un wallbox o alternativo a instalar una caja de recarga, un punto de recarga fijo, siempre y cuando dispongamos de un conector en casa y de una toma de tres fases del tipo industrial. Estas tomas industriales se pueden comprar en cualquier centro de bricolaje e instalar por un electricista autorizado. Esto es lo que conectaríamos al enchufe de la pared de nuestro dispositivo instalado en la vivienda, en la nave industrial o donde sea. Tiene este bloqueo para evitar que se pueda soltar de manera inadvertida y dispone lógicamente de la patilla de tierra, de las patillas de las tres fases más la patilla del cable neutro. A efectos del ejemplo que he puesto antes, estos son los tres conectores trifásicos, las tres fases, las tres líneas por las que se va a recargar. Lógicamente no todo el mundo dispone de este tipo de conexiones, pero, insisto, si tenéis acceso a una de ellas, es una muy buena manera de disponer de un cargador portátil, trifásico, semirápido, a 11 kW de potencia máxima, muy compacto, muy fácil de transportar y que puede cargar vuestro vehículo fácilmente. Para que os hagáis una idea, la batería de mi Hyundai Kona, este cargador, la recarga en seis horas, lo cual está muy bien considerando que con ese cable original con el que venía, la recarga la hace en aproximadamente 25 horas. Tener un conector portátil que pasa de 25 horas a 6 horas es una gran ventaja. Bueno, alguno dirá que no es suficiente, que él quiere cargar en dos minutos. Esto estamos hablando de capacidad de recarga de lo que podemos transportar en el vehículo. Si vamos a un punto de recarga rápida o muy rápida, ya esos tiempos de recarga se reducen a 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos o incluso 15 minutos, dependiendo de las capacidades de recarga de nuestro vehículo. Pero, insisto, esto es un sistema de recarga portátil, los cables de recarga que tenemos que tener sí o sí en nuestro vehículo, tipo 2 y tipo 1. Cable de recarga lento, del tipo Chuco. La opción, que es la que estoy enseñando hoy, que es alternativa, una especie de mezcla de ambos, un cable de recarga lento y rápido, perdón, lento y semirápido en un solo dispositivo. Y sí o sí, por supuesto, no salgáis de casa con vuestro coche eléctrico sin el cable tipo 2, semirápido, ¿vale? Hasta 22 kilovatios, tres fases, 32 amperios. Este es fundamental llevarlo en el vehículo. Si no, vais a perder la capacidad, la posibilidad de recargar el coche en la mitad de los puntos de recarga semirápidos que os podéis encontrar en zonas de ocio, centros comerciales, hoteles, etc. Una cosita a tener en cuenta si os compráis este cargador, este cable de recarga. Este cable de recarga viene simplemente con lo que veis. Viene con la conexión C-TAC, con la conexión CD, la manguera Meneques de tipo 2 trifásica, 16 amperios, 11 kilovatios y lo que es la caja de ajustes. Si además de recargar o conectar a un conector trifásico queréis conectar también a un enchufe Chuco, como este, lógicamente tendréis que adquirir aparte este adaptador. Lo podéis hacer vosotros mismos, es muy sencillo, esta conexión se vende en cualquier centro de bricolaje y el enchufe por lo mismo. O en la misma página de Edad Olar también disponen de este adaptador. Es la única pega que le saco. Bueno, el precio está muy bien, pero por el precio podrían incluir también el adaptador de carga monofásica. Insisto, os dejo en la descripción del vídeo un código de descuento, por si os apetece aplicarlo a cualquier producto de la marca Edad Olar en su página web, que también dejaré abajo en la descripción. Es lo que he conseguido para vosotros, ese descuento, a cambio de, bueno, contaros esta historia sobre los puntos de recarga, cables, etc. Espero que no os hayáis aburrido mucho y os haya servido de utilidad o de algo conocer estas cositas básicas a la hora de recargar de manera lenta y semi-rápida un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Un saludo y hasta luego.